Senador, preguntarle, ¿cuál es la ruta? ¿Cuándo va a convocar usted para someter esta renuncia que ya llegó al Senado de la República? Sí, llegó ayer por la noche. El Presidente de la República, como titular del Poder Ejecutivo Federal, aceptó la renuncia del Ministro Medina Mora. Hoy el Senado tiene ya la responsabilidad de su aprobación. El próximo martes, porque así se convocó, vamos a plantear en el orden del día la aprobación de la renuncia del Ministro Medina Mora. ¿Tiene que pasar a comisiones? No necesariamente, depende de la Presidenta de la Mesa Directiva. Hay dos alternativas, una que la turne a la Comisión de Justicia y otra que de manera directa se discuta. ¿No se ha turnado hasta ahora? No, no, no se ha turnado. Y lo más probable es que se discuta en el Pleno y se apruebe en el Pleno. Es mayoría simple y la ley, la Constitución, en su artículo 98 establece las tres hipótesis. En el caso de ausencia de un ministro, como se cubren cuando hay licencias hasta por un mes o por un año, se nombran sustitutos. Y en el caso de renuncia definitiva, es el caso, el Presidente la acepta y el Poder Legislativo por el Senado la acepta por mayoría simple. Entonces, estaremos el próximo martes resolviendo para que de inmediato se inicie el proceso de sustitución. Cuando envía el Presidente la terna y entonces sí, necesariamente, turnarse a la Comisión de Justicia, hacer la comparecencia de los tres y votar por mayoría calificada en el Pleno. Ese es el proceso de sustitución del Ministro de la Corte. Senador, el Presidente... ¿Cómo? Yo hablé con el Presidente. Sí, normalmente me comunico de este tema, ¿no? Hablé con la Secretaria de Gobernación ayer por la noche y nos pusimos de acuerdo en una colaboración de poderes de que me iba a enviar la solicitud y la comunicación de la renuncia para nosotros iniciar el proceso. Ella fue la que me comunicó verbalmente que el Presidente había aceptado la renuncia. Oiga, el Presidente justamente hoy en la mañana aludía que, aunque no se expresan los motivos de manera precisa en la Carta de Renuncia, ¿se considera que va a atender estos señalamientos de diversos depósitos millonarios? No quisiera especular. No me gusta generar suspicacias sobre temas tan delicados. Yo entiendo que el Ministro Medina Mora atenderá circunstancias y situaciones que le afectan, pero yo deseo que le vaya bien. Oiga, ¿y se puede procesar sin que se haya precisado en la renuncia, en las causas? Porque, pues, si la Constitución dice que solo por causas graves y no se precisa. Sí, se puede procesar, aun cuando hay una omisión. Se estima que son causas graves cualquier renuncia de esta índole y que él pudiera expresarlas, pero es su derecho a no expresarlas. Pero van a salir, seguramente es parte de un proceso que será público en el caso de que estas sean las circunstancias. No lo creo, hasta ahora sé que no es así. Sé que está solamente en espera de la conclusión del proceso formal de su retiro que concluye cuando el Senado lo apruebe, que esto ocurrirá el próximo martes. ¿Se deberá permanecer en el país o hay un llamado a que permanezca en el país? Yo creo que lo va a ser. Lo conozco bien y él enfrentará cualquier circunstancia de carácter legal de manera frontal. Lo conozco y creo que así lo hará. Así es de que deseamos que todo salga bien. ¿Cuáles serán los criterios que se tomarán en cuenta para hacer procedimiento de esta renuncia ante el Pleno? Nada se hace del conocimiento del Pleno y se toma la votación por mayoría. Eso es todo. ¿Habría que exigirle algunas mayores razones al ministro Menino Mora para sustentar su renuncia? No, lo que él desee. Si él quiere enviar algún asunto adicional a su renuncia, las veremos con seriedad. Pero si es su derecho no expresarlas, seguramente las enfrentará de manera directa. ¿Y sobre estas afirmaciones que está haciendo la oposición, el presidente del PAN ha dicho que es una injerencia de parte del gobierno central morenista que está presionando al Poder Judicial? Son conjeturas falsas, especulaciones muy perversas. La verdad es que es un asunto que compete al señor Menino Mora y él es el único que puede explicar. Sin embargo, pues la oposición tiene su derecho a especular o a expresar lo que él crea conveniente. Pero es totalmente falso y alejado de la realidad. Y seguramente con el tiempo se dará cuenta de esta situación. ¿El gobierno del presidente López Obrador no lo convocó, como dijo en un periodo? No, falso. El gobierno del presidente López Obrador ha sido un gobierno respetuoso del Estado de Derecho, me consta. Es un presidente quizá el más respetuoso de los últimos años. No tiene injerencia alguna entre los poderes. Ha respetado al Poder Legislativo y ha respetado al Poder Judicial. No es cierto. Y de manera firme les aseguro que el presidente de la República será el presidente que mejor cuide el Estado de Derecho en el país y que actúe de manera pacífica, sin represión, como un estadista, que es lo que necesita México. Este es parte de la democracia. La renuncia de un ministro de la Corte no había ocurrido desde hace muchos años. En 1931, porque la otra fue en razón de una separación, la del 80. Pero esta, particularmente de 1931, era de un guerrerense, Vázquez del Mercado, que le renunció a Emilio Portes Gil, si mal no recuerdo, por diferencias, dado que a Luis Cabrera lo habían expulsado del país. Y él decidió retirarse en razón de que no había respeto por el Poder Judicial. Una cosa distinta. Ahora hay un problema de fondo que seguramente se va a dilucidar. Esto que dice la oposición es simplemente la actitud de oponerse a todo y de cuestionar hasta este tipo de decisiones personales de un ministro. En todo caso, quien tiene el derecho de aclarar es el propio ministro de la Corte. Oiga, senador, y en este asunto de la ley, como está en el 98, si bien es cierto que no todos los días renuncian a los ministros, ¿no sería ya prudente reglamentarlo para establecer cuáles son las causas por las cuales se puede separar? Es probable, digo, es una buena reflexión, pero obviamente desde 1931 no sucedía. No es remoto, pues, es nuestro trabajo y es una buena llamada para poder legislar al respecto. ¿En su opinión, cuáles serían las causas reales? No, no quiero especular porque es un tema que vamos a debatir pronto. ¿Hay algún mensaje para el resto de los ministros? Que tengan tranquilidad, que la Corte está trabajando de manera normal, que un asunto de esta magnitud debe mantenerlos unidos como poder independiente, como poder autónomo, y que de nuestra parte expresamos nuestra solidaridad a la Corte, como poder judicial autónomo e independiente, y que el hecho de presentarse esta circunstancia no impide que la Corte siga trabajando en todos los asuntos que le son planteados por los ciudadanos. Muchas gracias. ¿En el caso de los magistrados sí tendrían que elegirlo para concluir el mandato por el cual fue nombrado? En el caso de los ministros, la Constitución habla de que se eligen por 15 años. Es para cumplir el periodo del ministro ausente. Es un ministro, se elige, pero se cubre para no generar un cambio en la naturaleza del escalonamiento. Oiga, pero el término entonces es interín, el término jurídico correcto. Esa es una buena decisión. Digo, es un ministro que cubre una vacante de un ministro electo por 15 años. Y desde mi punto de vista cubre solamente el espacio de vacancia del ministro. Gracias. Gracias. Gracias.